Subimos por la calle Los Chiripos y cuando íbamos por la callecita, ahí venían ellos pasando y yo le dije al hijo mío, ¿verdad pasó la tuya ahí en debajo? Y ahí dijo, ah, esa. Y yo le dije, sí, esa la pasola. Y le caímos atrás y el ladrón lo vio y se mandó a coger y nosotros lo caímos atrás y entonces fue el aduante, lo tumbamos ahí. Que ahí tiró la pasola en el suelo y se mandó a coger. Y ahí el hijo mío le cayó atrás, lo agarró por el pecho y ahí ya. Entonces, este presunto ladrón, el cual le despojó al jovencito de la pasola, él es el esposo de la embarazada que entrevistamos ayer. Sí, ayer ella estaba poniendo la denuncia que le atracan, que le roban el motor. Y era mentira, parece que hizo un atraco y lo dejó botado. Entonces, en ese motor, que dice ella que le quitaron ese motor, entonces resulta que ese motor es robado también. No, porque ella tiene los papeles, pero fue en ese que lo atracan al hijo mío. Ok, ok, ok. Entonces, este, en qué lugar lograron ustedes conseguir su pasola? En la duarte. En la duarte arriba, sí. ¿Qué hizo él cuando se percató que ustedes lo estaban persiguiendo para quitarle? Nosotros le frenamos al hambre. Y él se aprió de la pasola y salió huyendo. Entonces yo me apié también y le caí atrás, en un callejón. ¿Y no te importa? ¿Él estaba armado? No. ¿Hace día no estaba armado en ese momento? Pero cuando te despojó de tu pasola, ¿estaba armado él? Sí. En ese momento sí estaba armado. Una pasada. Una pistola aniquelada. ¿Qué llamado tú le haces al Ministerio Público, aquí a la Policía, con relación a este caso? Ya está aquí tu pasola. ¿Qué llamado tú le haces? No, que gracias a ella, recuperé a mi pasola. ¿Tú quieres que sea verdad, que se haga justicia, que sea apresado, que le canten? ¿Qué tiempo de cárcel? No, ahí no puedo decir cuánto tiempo, porque ellos son los que saben. No, ahí no puedo decir cuánto tiempo, porque ellos son los que saben.